Bueno, el Comando de Departamento de Policía Magdalena Medio ha dispuesto un personal a lo largo y ancho de todas las comunas con apoyo a nuestro Ejército Nacional para realizar un control estricto en todas las disposiciones adoptadas por la Administración Municipal y lo establecido en el Decreto 075. Es así que hemos desplegado tres grupos grandes con el Grupo de Prevención y Educación Ciudadana, tenemos personal del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, nuestros cuadrantes en primer turno de vigilancia y el apoyo que tenemos de nuestro Ejército Nacional. Hasta el momento en el recorrido que hemos realizado vamos a hacer la aplicación también a este establecimiento ubicado acá por el sector del 22 de marzo de la Comuna 3 y realizamos uno ahorita en una caseta que estaba en funcionamiento en el sector de La Paz. Bueno, por el momento pues al solicitar la documentación en el anterior caso no muestra ningún documento para la actividad económica que está desarrollando entonces se le hace la aplicación al código en el artículo 92, numeral 16. Es una multa tipo 4 cercana de los 936 mil pesos que la persona pues tiene la posibilidad, si los cancela antes de los cinco días, tiene un descuento del 50%. Desde el inicio de la medida pues hemos realizado un recorrido en algunas comunas y ha sido de gran aceptación por parte de la comunidad, sin embargo pues hay muchas personas que se rehúsan a acatar la medida, pero es un llamado a toda la comunidad en general para que adoptemos todas las medidas necesarias para el bienestar de toda la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!